Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con un cepelazo, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Bueno, doce del día, seis minutos, le pido al Pastor Hernández y a nuestro queridísimo Andrés Castro que me hagan una segundita de un par de minutos, un par de minuticos, que por aquí tengo un compromiso con César Polaría del país y regreso en dos minutos. Bueno, pues, ¿qué tal, Pastor? ¿Qué tal, Andrés? Y complacido de tenerlos aquí en el Frente a Frente. Bueno, muy buenas tardes, un saludo cordial para todos. Pues, don Andrés Castro, creo que el tema tiene que ver con la presencia inicial de los equipos nuestros, por supuesto, en los eventos internacionales, porque ya después de la Copa América y la Eurocopa y los extraordinarios eventos que hemos vivido en los últimos días, pues regresamos a lo nuestro, ¿no? Es la Copa Libertador. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Liga Betplay, Andrés Castro. Así es, Pastor, ¿qué tal? Un saludo a usted, por supuesto, a todos los que nos acompañan en este Frente a Frente. Hoy le estamos haciendo la segunda al líder, que es nuevamente presa del mal tráfico de Bogotá. Y efectivamente, Pastor, como usted bien lo decía, pues ya arrancó la Copa Sudamericana otra vez. Anoche tuvimos la oportunidad de ver la caída de América en Pereira ante Atlético Paranaense. Esta noche el turno será para Junior, ojalá no de perder, pero sí de jugar ante Libertad. El partido cerró las siete y treinta. También arrancó la Copa Libertadores. Y Pastor, antes de que regrese Marino, ¿cómo le pareció el América? Una América que, recordemos, no contó con sus refuerzos, que tuvo el debut de Juan Carlos Osorio contra un equipo difícil como Paranaense. Sí, la verdad que, es decir, ayer estábamos hablando precisamente de Taquito Conmarino de este tema, ¿no? Y es la importancia del técnico, lo que puede hacer el técnico con un equipo como estos que tiene América, que la nómina es reducida, de verdad que la nómina de América es como... Bueno, regresé, los escucho muchachos y ya intervengo. No, es que estamos hablando, ayer estábamos hablando de Taquito Conmarino, que pues era la oportunidad de ver el trabajo del técnico, lo que él puede hacer con una nómina reducida, llena de muchas falencias, de problemas. No, corta, yo vao, bueno, ya usted se puede imaginar. Pero la verdad es que la gran conclusión a esta altura, y yo quiero reiterar, es que un técnico y nuestra querida amiga Marisol Toro, a ella no le gusta, a ella le disgustan este tipo de comentarios. Pero Juan Carlos Osorio no es el mesías para ser milagrosa, hay mucha pena, pero este equipo está lleno de limitaciones. Es que mire, es que mire hombre, o escuchen por favor, yo vengo hace años con esta cantaleta, y creo que moriría con ella, ¿no? Los técnicos no van a la cancha, los técnicos no juegan, los técnicos no entran al terreno de juego. Hay una función específica del cuerpo técnico. El cuerpo técnico lo integra un médico, bueno, que tiene que ver con recuperaciones, con lesiones, con diagnóstico, con todo lo que usted quiera. Está un preparador físico con su ayudante, con el ayudante del ayudante del ayudante, toda esa gente, para manejar esa parte físico-atlética del deportista. Y está el técnico con su asistente y con su demás gente, para hacer trabajo de cancha durante la semana, para organizar un esquema, para trabajar tácticamente, la pelota fija, la pelota no se ve cómo, la pelota no se ve qué otro, pero después a la cancha van los jugadores. Y ayer lo que hemos visto en la cancha es lo que ya conocemos. Menos tres o cuatro que eran los que ponían el fútbol. O sea, una involución, en cierta forma. Bueno, yo te digo. Nominalmente, ¿no? Nominalmente que había en la cancha. Sí. Lo que ya conocemos, Andrés. Menos tres o cuatro que eran los jugadores que ponían el fútbol. ¿Qué le toca a uno? Esperar que los seis o siete refuerzos estén aptos, no solo desde lo legal, lo de inscripción y demás, sino aptos también futbolísticamente. Y Marino, que realmente sean refuerzos. Es decir, que no vengan a completar una nómina, sino que realmente sean refuerzos y mejores. Entonces, cuando yo vea esos seis o siete jugadores en la cancha, con cinco o seis partidos encima, pues le puedo decir qué hay. Lo de anoche me dejan ceros. O mejor, me deja uno cero. Bueno, sí. Y pues, realmente el partido Marino no fue bueno como tal. O sea, para Lense tampoco es que uno diga qué maravilla de equipo que le pasó por encima a la América, ¿no? El partido yo creo que fue muy regular. Lo de Vitinho, muy bueno. Lo de Gratero a la noche también bastante bien. Anoche el arquero de América otra vez. Por eso. Pero el equipo brasileño lo ven muy parejito. Es decir, eso le ha pasado por encima a América. Lo de siempre. Un equipo con limitaciones ofensivas. Un equipo carente de creación de fútbol. Y un equipo que tiene un arquero que ataja dos o tres bolas de gol por partido, Pastor. Eso ha sido en América más reciente. Y fue el que había anoche. ¿Por qué tenía que verlo? Porque son los mismos, viejo. Es que para que los equipos cambien, Pastor, tiene que cambiar los jugadores. Eso no es así nomás. O si no, ¿por qué el técnico hace dos, tres cambios y ahora se quedaron con cinco inclusive? Porque solo cambiando los hombres es que juega otra cosa. ¿O no, Pastor? Sí, no quiero ser Andrés Castro, Marino y oyentes, pues, o que se metí el de oportunista, porque ya lo había dicho antes, inclusive, de ver al equipo. Aquiles, 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 eso. Pero consideré en su momento que se metió Juan Carlos Osorio en un problema. Con esta América se metió en un problema, en un lío. Eso lo dije hace mucho rato. Este es un verdadero problema. Claro, también manifesté y dirán algunos, claro, esa es la ventanita por si la cosa resultaba. Sí, puede ser, pero algo tenemos que decir, muchachos. Nosotros estamos acá, tenemos que decir algo. Y lo que yo dije es, Juan Carlos Osorio se metió en un problema, pero es Juan Carlos Osorio. Ahora, después de este primer partido, porque también es el primer partido, ¿no? Pues, no sé, Andrés, no sé, Andrés, si América vaya a cambiar tanto como para ir a Brasil a hacer otra cosa. Yo, la verdad, en eso soy incrédulo como Tomás. No creo que esto vaya a cambiar mucho. Pero, si América hace una gesta, para mí eso sería una gesta, que América pase esta serie, porque realmente hay muchas limitaciones de tipo individual en el equipo en este que se está viendo ahora. Ahora, si Juan Carlos Osorio, Andrés, pasa por encima de esto. Sí, Pastor, lo que pasa es que esa nómina de América que jugó anoche es la misma que va a jugar la vuelta, porque será con Nebol no habla inscripciones. Los que jugaron anoche son los que van a jugar la vuelta. Ahorita, si América llega a pasar a la siguiente ronda, ahí sí llegan los refuerzos y América puede escribir cinco o seis jugadores más. Pero el partido de vuelta la próxima semana, que es el martes a las siete y media, lo tienen que jugar los mismos o los mismos inscritos que estuvieron anoche. ¿Sabe qué? Lo que estoy pensando ahora, Andrés Castro, oyente por supuesto y marino, es lo siguiente. Yo creo que vi varias imágenes de Juan Carlos Osorio, inclusive lo de la rueda de prensa en un pedazo que está él ya, ya la verdad se le fue la tranquilidad. Ya se le nota, se le nota, se le ve. ¿Cómo? Está incómodo, claro. Entonces, yo estoy pensando, ¿cuál era el pensamiento de Juan Carlos Osorio antes de la competencia oficial y cuál es hoy el pensamiento de él? Creo que son dos cosas totalmente diferentes, eso lo tengo claro, muy distinto a lo que él está pensando ahora, porque está ya la realidad. Contame, porque yo no vi la rueda de prensa. Sí, en la rueda de prensa vi un pedazo, yo seguramente me puedo asesorar de una buena forma Andrés Castro, donde él dice, le hace el periodista, no conozco el nombre, por eso no lo digo, le dice cuánto influyeron las ausencias de los hombres, de las contrataciones, que no pudieron vincularse hoy para este rendimiento de América. Y él dijo, dijo Juan Carlos Osorio, esta es la pregunta que me parece que va al tema, no las otras, las que han hecho antes no tienen nada que ver. Es decir, yo creo que Osorio pensó que esa iba a ser la primera pregunta, como es decir, bueno, qué pasó en el partido con las bajas, pero le preguntaron primero por el partido, por el rival, y como la cuarta o quinta pregunta fue la que está diciendo Pastor. Y entonces él dijo, sí, es correcto Andrés, él dijo, no, pues las otras preguntas la verdad que no van. Esta sí es una muy buena pregunta, esta de las ausencias, y dijo, claro que pesan mucho, y reiteró lo siguiente en esa respuesta, es que esto es fútbol profesional, y pesan mucho. Claro que sí, el equipo se ha resentido. Entonces yo creo que Juan Carlos Osorio ya hizo un análisis, y para mí él está entendiendo que esta serie, él no lo puede decir, seguramente no lo va a decir, pero él sabe que esto va a estar muy difícil. Ahora, ahora te repito pues, yo tengo que ver el equipo completico, con los seis o siete que contrató, y con cinco o seis partidos encima, porque es que hermano, tampoco trajo Mbappé, tampoco está Depol, tampoco está ninguno de esos jugadores, y acabamos de ver aquí y allá, pues en Europa y acá, ninguno. Y yo no creo pues que, joder, no quiero creer que sea más de lo mismo. No quiero creer que sean más, más, más barreros, que sean más batallas, que sean más de estos jugadores, pues que sean más, más yo-aus, porque entonces no se ha hecho nada, viejo. Ahora, yo no voy a echarle mentiras a la gente, ¿cómo será la América con Mosquera, con Segura, con el muchacho Quiñones? No tengo ni idea, tengo que verlo, tengo que verlo, ¿o no Andrés? No, por supuesto, hay que verlo, y además hay que darle tiempo de trabajo, con esos jugadores a Osorio, porque es decir, y yo creo que eso fue un problema de anoche, Osorio trabajó, lo que pudo trabajar, con varios de los jugadores que llegaron, varios de los refuerzos, es más, ustedes ayer con el líder, hablaron de que dos o tres jugadores, estaban en el último trabajo que vio Piolo, allí en la sede de la América, y entonces llega el momento del partido, y no puede contar con los jugadores, yo creo que hay condición a todo, y entonces hay que ver, que esos jugadores nuevos, que llegaron, tengan cinco, seis, siete partidos de continuidad, y además el trabajo del técnico, porque el trabajo del técnico, no solamente es en la pretemporada, sino durante la temporada, y entonces va a poner un jugador, va a decir, ¿me sirve o no me sirve? y va a ir modificándolos, va a ir rotándolos, como le gustó Osorio, y más allá de una posible eliminación, creo que el trabajo de Osorio, todavía es largo y tendido, como para ir evaluándolo. No, claro, y él ya comienza a sentir la incomodidad, de un equipo que no tiene, los refuerzos convenientes, indiscutiblemente, o sea, esto es, esto es un estropicio para él, es un inconveniente, porque de verdad, va a necesitar ese trabajo de él, porque hay el fondo individual, las especificidades, las unidades de trabajo, estas por lo menos, tienen mucho todavía, por recorrer, para poder dar, pero sabe una cosa Andrés, estoy muy apegado, y voy en esa línea también, ya ve usted cómo son las cosas, en esa misma cuadra, no me ponga al frente por favor, voy en la misma cuadra de Marino Millán, a un Andrés Castro, atención con esto, con los refuerzos, pues, para mí también hay déficit, para mí también existe. Ya, ¿por qué? No se dan lo suficiente los refuerzos, al menos de nombre. Por lo menos de nombre, yo sé que hay un buen jugador, porque es el arriángulo, el que viene en Medellín, no es un mal jugador, lo que le quiero garantizar, es que América no trajo figuras, ahí no hay ningún jugador, que ya tenga una imagen, es decir, una madurez en el fútbol colombiano, lo que no significa que sean malos, pero mire, David Lemos, que está lesionado, es una expectativa, para América es una expectativa, Larry Angulo, ese es un buen jugador, vamos a ver cómo, cómo, cómo juega él, con la camiseta de América, que es el otro tema, también, Jorge Segura, también es expectativa, porque si a mí alguien me dice, no, ese es un tremendo jugador, y va a rendir, para mí es una expectativa también, Elvis Mosquera, si no fuera expectativa, no estaríamos sufriendo, por los dos centrales, de la selección Colombia de mayores, exactamente, Elvis Mosquera, que lo hemos visto, es un jugador aceptable, Daniel Hernández, muy buena condición, pero con un reciente pasado, que no es el mejor, inclusive, por la liga de donde viene, Gustavo Torres, muy discutido, cómo así, pastor, usted está dudando, de la calidad de la liga de Irak, la liga de Irak, de las importantes de Asia, no sé si por eso le digo, el reciente pasado de Daniel, él es muy buen jugador, muy buena condición, pero también con todo eso, no puedo discutir, que él nunca se ratificó, en el fútbol colombiano, Daniel, Gustavo Torres, le cuento a Andrés Castro, Gustavo Torres, lo discuto mucho yo, perdónenme que le hable así, pero sí, ese nombre sí lo he discutido siempre, desde Argentina, desde Nacional, lo discuto totalmente, pero es Osorio, siempre digo, el otro es Deiner Quiñones, Deiner no fue titular de Nacional, Deiner es un jugador, que aparecía por momentos en Nacional, con él tampoco fue titular, es que Quiñones me dijo a mí aquí, en el bar el lunes pasado, sí, me dijo que, que ha tenido diferencias con Guimarães, imagínese, y por esa razón no jugó con Nacional, pero resulta que también estuvo con Osorio, y con Osorio no tuvo una gran continuidad tampoco, bueno, lo que conceptualmente aclara lo que estoy diciendo, no fue titular en Nacional, entonces mire, estos jugadores que llegaron a la América de Cali, aún con estos refuerzos, tampoco son jugadores consolidados, la mayoría de ellos, una cantidad de expectativas, claro, debe cambiar un poco, no Marino, sí, evidentemente, ¿sabe una cosa que le doy hasta razón al técnico Osorio? Cuando por ahí la quinta pregunta, como que el hombre se sale de la ropa y dice, esta sí es la pregunta, ¿sabes qué? Le doy razón, porque me acaban de preguntar precisamente, los compañeros del país, por la América de ayer, ¿yo qué les puedo decir de la América de ayer? Nada hermano, pues que es lo que ya había, menos tres o cuatro jugadores que eran los que cumplían el fútbol, ¿qué puedo decir de la América de ayer? ¿en qué le puedo ahondar? ¿en qué le puedo ahondar? ¿qué le puedo descubrir yo pues a, a Torres, a Ortiz, a Rieta, a Andrade, a Héctor Quiñones, a Paz, a Batalla, a Ureña, a Santiago, a Ramos, a Barreiro, a Joao, ¿qué le puedo descubrir yo por el partido de la noche? ¿qué puedo descubrir yo a esos jugadores? ¿qué? Que muchos de ellos están inclusive más abajo de lo que pensaba. Exacto. Pero bien, yo sí recuerdo con ustedes que pues, presénteme, presénteme ya un equipo, no son los más rimbombantes, ni son los más esperanzadores, y que presénteme ya un equipo, con los seis, siete jugadores, que trajeron. No va a jugar muy bien, pero con esa nómina, en Colombia se puede ser campeón, y hasta con menos. Entonces, presénteme ya un equipo, con los seis, siete jugadores que contrató, con más sesiones de trabajo, con cinco o seis partidos de competencia, y entonces yo le puedo hablar. Yo en América, yo no tengo nada que decir pues, en América, además yo no tengo nada que decir. O usted le agregaría, como comienzo con usted Pastor, y luego con Andrés, le agregaría algo a la América de anoche. No, no, es decir, usted lo resume de una buena forma, como casi siempre, no hay nada que agregar, eso sí, más pobre el rendimiento, de lo esperado, inclusive de muchos de ellos. O sea, ni siquiera lo aceptable. Ahora, yo digo, hay gente, hay gente soñadora, Andrés, ya voy contigo Andrés, hay gente, te lo planteo a ti, gente soñadora. Anoche en la primera parte, yo en el partido, inclusive me entré a leer, a ver qué opinaba la gente, ah, se ve la mano de un técnico ya, ya en América no sé qué cosa, ya en América no sé, se manté partido malo, el primer tiempo, donde un teor al arco, hicieron los dos equipos, que ya se veía, ¿qué le pasa? O Andrés, ¿qué viste vos? A ver, te oigo. Porque es decir, el ser un América, un poquito más pobre, con mucha menos creación adelante, con sus problemas defensivos habituales, muy bien graterol, y con la actitud de siempre, porque América, si no hay que negarle la actitud, la que ha tenido con Juan Cruz Real, la que ha tenido en los últimos años, que pues nunca falta, pero pues realmente este América, no creo que le dé para pelear en Brasil, sinceramente. No, va a estar difícil, va a ser muy complicado, porque está claro, que este equipo además de trabajo, pero tiene unos jugadores, que realmente no, no dan esperanza, como para cambiar esto, para hacer algo diferente. Obviamente hay que jugarlo, ¿no? Pero, pues uno antes dice, que no ve mucho por ahí. Ah no, por eso le digo, si este América logra pasar en esta llave, después de lo que vimos ayer. Es que antes del partido, inclusive Andrés, antes del partido, la llave ya era complicada, para este América. Ahora, después del partido, ya es doblemente complicada, es muy difícil. Si logra Juan Carlos Osorio hacerlo, no, pues realmente, por eso le digo, es una gesta. Sería épico. Sería épico. No, pues imagínese usted. Claro que hay otra cosa también, yo creo que en Brasil, los Andrés Castro, de allá de Brasil, y si hay un Pastor Hernández en Brasil, allá, debe estar diciendo, Paranáense tampoco casi no puede, con un equipo que tiene un técnico nuevo, y que está lleno de problemas, no crea que eso, eso Andrés Castro, también de Paranáense, está preocupado, porque ese equipo tampoco, no es que haya hecho una gran presentación. No, el muchacho, lo mejorcito, Terrans, el uruguayo, y Vitinho, muy buenos los dos, pero el resto del equipo, muy normal. No, lo de Terrans lo habíamos dicho, el uruguayo, ese es un muy buen jugador, muy buen jugador, era el refuerzo para ellos, pero es que lo del primer tiempo, es como diría Marino Villán, Rácano, miserable, exiguo, escaso, es horrible, lo del primer tiempo, sin remates al arco, y entonces, también Paranáense, es un equipo diferente, porque Paranáense, atención con esto, Paranáense es un equipo que ya tiene un trabajo, yo vi Autori ahí, entre otras cosas, Andrés Castro, ahí dicen que el técnico es el portugués, pero aparece Autori. Sí, incluso la cámara lo mostraba, y toda la cosa, ahí en el banco. Y entonces, pero aparece como el técnico en los escritos, y todo el portugués, Antonio. Sí, pero el que dirige es Autori, clarito. Autori estaba ahí, y la cámara, claro, es el hombre que conoce, y toda esa cosa, pues lo enfoca a él, pero yo le digo también, por lo de Paranáense, sobre todo en el primer tiempo, un equipo con muchas fragilidades también, es que con todo, y el problema futbolístico que tiene América, con los inconvenientes, con la falta de jugadores importantes, el no poder utilizar los refuerzos, y con todo eso, el partido en el primer tiempo fue equilibrado, pero entonces Paranáense que tiene más tiempo de trabajo. Entonces, por eso le reitero, en Brasil también deben estar a esta hora, pese a la victoria, que es un gran resultado para ellos, porque van a cerrar de local, y uno pensaría, con lo que vimos, que con poco puede pasar Paranáense, pero de todas maneras, futbolísticamente queda una preocupación, para el equipo brasilero, pero eso será tema de los pastores, y los Andrés Castro, y los Marinos Millán de allá, de Brasil, pero ese equipo tampoco lo marcó. El detalle con Marino en Curitiba. Allá tiene que estar su castriño allá, preocupado por el primer tiempo de ese equipo. Claro, y un mariniño allá, y un pastorciño. Tienen que estar también allá diciendo, no, pero ese Paranáense, si averiguaron algo de la historia reciente de América, ellos también tienen que concluir, este equipo está apenas trabajando, no tiene refuerzos, el técnico sí es un hombre grande, pero no es un equipo individualmente poderoso, y Paranáense tuvo muchos problemas para poder derrotar a este equipo, que es un equipo naciente. Claro que se marcó un golazo. ¿Qué te digo? Pues, son esos goles que duelen, en el sentido de, que tengan que invalidarse por una acción, que determinó correctamente el árbitro y el bar. Porque la mano existió. Sí, la mano de Terence. La mano de Terence. Y aquí hay que hablar primero que todo de Piolo. Qué ojo el de Piolo anoche. ¿No? Desde que arrancó esa jugada, vi esa mano. No, ese hombre es muy curioso, y ve lo que nadie ve. Muy curioso, ¿no? Él ve lo que nadie ve, Y pregunta lo que nadie preguntaría. Y pregunta lo que nadie pregunta. Y en repetición no se ve, eso no es tan clara. Ya con la repetición sí se ve clarísima, pero en la acción de movimiento no se ve tan clara. Sí, yo te digo que, cuando Piolo dice eso, yo diré, caramba, ¿Manuel, ¿a dónde? Sí señor, estaba en lo correcto. Sigue la mano. Y perfecto, ese Piolo fue de línea perfectamente, ¿eh? Para ver, el árbitro anoche que fue José Argote, el venezolano, que tiene muy antecedentes, es mal árbitro, anoche creo que lo hizo bien. Y ya no se volvía. Excelente anoche, todavía hay que decirlo, viejo. Sí, sí, anoche lo hizo bien. Sí, todavía hay que decirlo bien, entonces es abogado bien invalidado. Pero qué golazo, y quedó ese América en el fondo despaturrado. Quedaron las uñas y los pelos. Con ese gol de Vitinho, qué golazo ese. Un golazo. Qué golazo. Pero pues, no era legítimo, y estuvo bien el silbato. Y luego pues... Y la mano de Uraña, mano, ¿cierto? Oh, por favor, una mano descarada. Un pase mano. Sí. Claro, es un pase mano, porque imagínate que él mete la mano y se le entrega al arquero prácticamente. Es que eso es lo que desvía hacia el arquero, hacia la mano de Graterol. ¿Hm? No, no. Argote viene entonces anoche. Sí, no, no. Argote no tengo nada que decir. Melcochita le puse yo, pues sí, buenito a Melcochita, al peruano. Nacía en la Guajira, ¿no? El cantante, sí. En la Lía Venezolana, pero nació en la Guajira. Sí, de por acá, de por acá. Igualito a Melcochita, el cantante peruano. Melcochita hacía de todo, ¿no? Cantante, humorista. Un berraco. De todo, siempre. Un berraco. Vendía libros también y de todo. No, te quiero decir. Está vivo, ¿no? Vive. Sí, tiene ya ochenta y algo de maracas, pero con una vitalidad y sigue presentada una figura en la televisión, un hombre de mucho talento. Personaje en Perú. De mucho talento. Sí, de mucho talento. Personaje en Perú, personaje. Un domingo de estos fue que hablamos de eso, ¿no, Marisol? De Melcochita, con su, con su Pegaso. ¿Tiene por allá Pegaso? Que eso pegó aquí, hermano, pero como no te imaginas. Sí. Ese Pegaso de Melcochita, eso sonó durísimo. Hombre, hombre de, de programas humorísticos en esa Panamericana y América Televisión y toda esa cosa. Y se siente en el muñeco. No, puede ser. No me digas. Hombre, de toda la vida eso, de toda la vida muy querido, No tiene nada que ver eso. ¿Usted cómo, cómo se da cuenta de esos datos, hombre? ¿Usted cómo se lecciona para esas cosas? Vea, hombre. Vea, hombre. Voy a recordar la frase del famoso Pandebuono. No de Farid Barbosa, no Pandebuono, el original. Un gran amigo de Pardo, ya un chismoso de aquí a Pekín. Pero un chismoso, chismoso. Y en el aristo una vez le escuché decir, es que la ventaja que tengo yo es que le conozco la vida a los demás. Eso decía Pandebuono. ¿Me entiendes? Y era un chismoso de aquí a Pekín. Pero a ver, yo no sé, vamos a llamarlo chisme de toda forma, porque es que lo que uno quiere siempre, o lo que uno encasilla como chisme, es una falsedad que se promueve, que se promulga. No, este contaba, pero era verdad. Yo no sé hasta qué punto era chisme. Verdad es pública ya. Ah, lenguarás tal vez. Pero como diría Héctor Darío Sánchez, anti-Anderson, este personaje, Melcochita, ¿no? Para sentarse. Melcochita. Sí, bastante anti-Anderson. Bueno, o lo sentaba. El primer tiempo, y de aquí para ver el segundo. Sí, yo recuerdo en Risas y Salsa, que se ve en Frecuencia Latina. Ah, sí señor, Frecuencia Latina. Frecuencia Latina. Ahí está ese otro canal, Red Global tal vez. Tenemos Panamericana. Panamericana Global. América Televisión. Y América Televisión. Cuando la famosa Perubólica, teníamos nomás cuatro canales. Claro, yo tenía Perubólica, por supuesto. Y eso montaban en esos condominios, unas arepas, como lo han hecho contadas. Cuatro infelices canales, todos peruanos. Pero bueno, en aquella época. Sí, bueno, claro. Esa era la época de, de, de Valdir Sáenz en Alianza Lima, y todo eso. Correcto. Y el colombiano, Tresor. Sí, Tresor Moreno, claro. Y entonces estaba Regla. En Alianza Lima también jugaba. Correcto. Estaba Puchungo Yañez, y toda esa corte de peruanos. El Puma Carranza. Claro, jugadores, Cukín Flores, que falleció. Y después de las, y después de las dos de la mañana. Sí, grita Laura. Y Magali. Y Magali. Muy bárbara Magali, con los jugadores de fútbol. Los Sampaiz. La persecución es a la persecución. Esa foquita farfán, y a Valdir Sáenz. Ese era cliente de ahí. Habituales. Habituales. Y luego de las dos de la noche, Red Global, Noches Apasionantes. Ajá. Ajá. Este pastor le dio clavo a esa, a esa parabólica, a esa perubólica, con un berraco, ¿no? La perubólica, sí, yo recuerdo. Uy, esa fue la gran novedad nuestra, pues que imagínate. Sí. Estábamos con Canal 1 y Canal 2, ¿no? Sí. Esa era la vuelta, ¿no? Canal 1, Canal 2, y todo eso. Y las películas, se prendía uno en los horarios de las películas. No, estamos con Canal 1 y Canal 2 acá. Ah, sí, claro. Y llegó esa bendición. Imagínate vos, llegó esa bendición. Es que viva Perú, ¿no? Era Canal 1 y... Ah, el señal colombiano, los tres. Y cerveza cusqueña y toda esa cosa. Los chismes, Antonio Cartagena, el cantante. Antonio Cartagena. Que engañó a la mujer y toda esa cosa, y tiene una, todos los chismes, se enteraba uno en Perú, muy parecidos, parecidos. Sí, claro. Entonces, mira, esa Perú fue una bendición, uno pagaba por eso lo que fuera. Claro. ¡Claro! Y encima, mira, y encima te metieron los partidos de Europa, que no los daban acá. Eh, sí, no, no. Píjese Marino y Pastor, que en Panamericana Televisión transmitieron la Eurocopa del 96, por ejemplo. Por eso, sí, te dieron eso. Te dieron eso. Y, periodista deportivo. Me dio ese pinche, inclusive, vea, de llevarme al médico Arias para mi casa a ver un partido. ¿Ah, sí? Gracias a la Perú. Porque yo tenía Perú Gólica, y él no, ahí lo jodía el doc. No diga. Yo recuerdo, América Televisión, el comentarista era Lucho Puygros, transmitía Liga Española. Estaba el Beco, estaba el Beco. Estaba el Beco. Parcelona y Belmadrid. Estaba el Beco. Estaba la música. Y también usted recuerda a Miki Rospiglioski. Claro. El gordo estaba ahí. El hijo, el hijo del pocho Rospigliosi. El hijo. Que era de los de ovación, un perú en sintonía. Miki Rospigliosi, claro, lo veíamos. Rospigliosi, tenía Perú Gólica. Eso sí, Marino, le tocaba también aguantarse una alianza Lima-Loretana y cosas así. Y Juan Aurich, contra ciclista Lima. Juan Aurich. Y el Huancayo ese. Ese era el directivi de esa época. Claro, y el Huancayo. Yo recuerdo que los comentaristas muchos que tenían la paráulica llegaban y uno se quedaba callados. Unión Guaral. Unión Guaral. Marino o no. El que tenía paráulica, uno se quedaba callado si no la tenía porque llegaba vía noche en América Televisión. Claro. Usted sabe lo que está hablando. Ese era el directivi de esa época. Eso es lo que le da más puntos a Carlos Antonio Vélez en ese momento. Sí, señor. Porque como la esposa de Chi, mujer muy querida, quien saludo por si me están oyendo, por si le cuentan. Peruana, Trujillana, creo que es ella. Creo que es Trujillana. Entonces, imagínate, Carlos sube esa perú única primero que todos aquí. Carlos y el Gorto Mejía. El Gorto también tuvo... Sí que metió Mejía. Sí que metió Mejía. Entonces esa perú única, pues eso fue... Claro. Claro, porque eso no era por cable. Sí. No era parabólica, pero era por la ponchera esa. Era por la ponchera. La cable coaxial. Era la ponchera esa. En Colmundo hubo un problema entre dos comentaristas muy reconocidos, usted conoce mucho Colmundo, por la perubólica. Sí. Debo estar Chucky ahí metido. Mínimo Chucky. Vamos a la pausa y regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame, que con un tinto es lo que quieras, tomárcate. Trinto, 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 mi colombiano que quieres. ¡Tinto! Vuela, que vuela, que fue el lamento, viento, viento, me moscate. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Pasiones Condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado, está en silla de ruedas, Credit Nomina nos ayudó con sus servicios sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno. Y lo mejor, no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso, recomiendo a Credit Nomina. Info 882-9242. Credit Nomina. Yoli, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto call. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba starfit punto call. O en arroba, Estivo y Moscosos. Starfit punto call. Tu salud es nuestra prioridad. En el parque La India Elena, le espera arepas de, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne angus, arepas de, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Elena, domicilios, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Escuela de fútbol, Sao Paulo Cali, ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince, info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce, Sao Paulo Cali, formando campeones. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto col. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto col. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col o en arroba Estivo y Moscosos StarFit punto col. Tu salud es nuestra prioridad. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres ciencierto tres, y carrera novena, tres ciencierto veintiuno, segundo piso, info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete. La esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. En Frente a Frente, con Marino Millán, con el Pastor Hernández, y por supuesto, con todos ustedes, en las emisoras de costumbre. Ya hablamos de América Paranaense, pero ayer también tuvimos, por Copa Sudamericana, la victoria de Gremio, uno por cero, ante Liga de Quito, en el Estadio Casablanca, y en la capital ecuatoriana, y hoy tendremos Cristal, hablando de fútbol peruano, Sporting Cristal, frente a Arsenal de Sarandí, a las cinco y quince de la tarde, e independiente del Valle, ante Bragantino, el rival de Tolima, en la primera fase, también a las cinco y quince de la tarde. Y además, hoy, a las siete y treinta, tendremos el debut de Junior, ante Libertad, en Libertad de Paraguay, el árbitro central será Wilton Sampallo, de Brasil, el partido será en el Estadio Roberto Beléndez, el Metropolitano en Barranquilla, y Junior, pues va a presentar, por lo menos, un par de nuevas incorporaciones, no estará Teo, por supuesto, no estará Borja, muy posiblemente, sí está Cristian Martínez Borja, y Walmer Pacheco, que son los dos nombres nuevos, que tendrán el técnico Amaranto Perea, la formación muy rápida de Junior, la posible, por supuesto, Viera, Pacheco, Gómez, Mera y Fuentes, Rodríguez, Moreno, Marlon Piedraíta, Luis Cariaco González, Freddy Nestroza, y, muy posiblemente, Cristian Martínez Borja, o si no, irá Carmelo Valencia, ante el Gumarellom, el equipo paraguayo, que, recordemos, es el vigente campeón de Paraguay, también viene de la Copa Libertadores, y tiene como gran figura, a una de sus nuevas incorporaciones, Marcelo Díaz, el chileno, que, muy seguramente, estará como titular hoy en Barranquilla, en la primera prueba, de este nuevo Junior, con Luis Amaranto Perea, ya sin Teo, y ya sin Borja Marino, y Pastor. Pues Andrés, ayer el árbitro colombiano, Andrés Rojas, en el partido de Boca, frente a Mineiro, en la bombonera, pues hoy realmente está llevando el bulto, ¿no? Lo están castigando, lacerando, a Andrés Rojas, el árbitro colombiano. Pastor, ¿para usted fue falta? No, no, para mí no, para mí es gol lícito de González. El de Boca es gol legítimo. Es gol legítimo, y Andrés Rojas, inicialmente, toma esa decisión, marca el gol, o sea, lo da, habilita el gol, pero después los jugadores de Atlético Mineiro, comandados por Nachito Fernández, no quisieron sacar, esto lo contó el Calizquierdos, el Calizquierdos es jugador de Boca, ha dicho, esto es algo increíble lo que ha pasado, porque el árbitro da la orden de sacar del medio, ellos se oponen, no lo hacen, los de Atlético Mineiro, y después va a revisar la jugada en el sistema de videoarbitraje, el VAR, el árbitro colombiano Andrés Rojas, y entonces decide nulificar la acción de gol, y entonces eso ha perjudicado a Boca, por supuesto que sí, porque finalmente el partido terminó en empate cero por cero, pero eso sí, hoy recibe con todo Andrés Rojas, y reitero, para mí no hay falta de González, si era válido el gol de Boca, no se me olvide. Hay una imagen, Marino y Pastor, donde está Andrés Rojas mirando el VAR, y están todos los jugadores, los de Atlético Mineiro, y los de Boca, mirando con él la pantalla, eso aparecía viendo el final de la novela, y una falta de autoridad de Rojas, pero vale para. Sí, yo creo que ya tenemos que acostumbrarnos a un par de situaciones, es decir, como dice mi madre, otra pata que le nace el cojo, teníamos que lidiar con los errores arbitrales, y ahora súmele a los errores arbitrales, los errores del VAR, son dos situaciones con las que tenemos que luchar definitivamente, y lo que aparentemente, en la primera instancia, lo que aparentemente sería una solución. Se acertó, porque pitó el gol, y después es el VAR el que le hace caer en el error. Porque aparentemente, la tecnología, que era tan reclamada, terminó generando más conflictos que soluciones, pero ¿sabe algo? Ahora me interesaban en los comerciales, y les escuché el regreso, para hablar de la jornada internacional de ayer, que tenemos suramericana y Copa Libertadores. Retrotraje a mi mente lo de la parabólica, la peruólica en aquel entonces. Y llega la siguiente reflexión, es que nos tocó luchar mucho, hemos sufrido mucho nosotros, Pastor y Andrés, hemos sufrido mucho. La generación actual, pues máximo cambiará las pilas del remoto, del control. Máximo. Pero antes, acuérdate hermano, con esa televisión blanco y negro, y la antena de aire. ¡Uf! La antena de aire, que comenzaba esa imagen, pues a chispotearse, ¿de qué manera? Entonces, a uno como padre le tocaba, encaramarse, a ese techo, muniarse por allá, ese techo, muniarse, un verbo, de saber agarín, no es desuso ya. Muniarse. Muniarse por allá hermano, a ese techo, a mover esa bendita antena. Y desde abajo, ahí, 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 ahí. Y ahí Marino, que usted tuviera, y apenas soltara la antena, se dañera la imagen. Le gritaba a la una por abajo, hombre, que la deje ahí, no toque más eso, por ti no es hombre. Pues era un camello. Y entonces, ahí, ahí, es el garabí abajo, estaba lista la imagen, bajaba así otra vez, se jodía. ¡Qué camello mano! Qué difícil. Sí nos tocó durísimo. Nos turbaba el espíritu. Además, porque otras cosas, para los elementos de radio, en aquel momento, esto cambió mucho, porque básicamente, usted ahora, había una cabina, pero tiene la información al instante. La tiene, la tiene la información al instante. ¿La de hoy? No, pero la de antes era otra situación, porque usted tenía que acudir mucho a la memoria, y a escribir. Porque claro, usted llevaba algo escrito, o si no la memoria. Viejo, ¿qué camello hoy, que me pregunten por el teléfono del pastor? Ah, no. No sabemos ningún teléfono de nadie, ni el de la casa. El suyo y eso. Eso, el de uno. Antes, seríamos un directorio telefónico en la memoria. Ve Marisol, llámalo al 327-3651. Y el pastor, llámalo al 618-42-30. Sin ningún, ahora, yo no sé el teléfono de nadie, hay que coger el bendito aparato este. Bueno, en defensa eso hay que decir, que antes eran menos números, ¿no? Hay menos dígitos. Hoy son por lo menos tres dígitos más. Más difícil. Pero manejamos de memoria seis dígitos. Sí, máximo siete. Máximo siete, sí de memoria. Pero ahí estaban los teléfonos. Sí. Sí. El de la tía, el de la mamá. Es más, hoy todos los acuerdos de esos números que ya están fuera de servicio. Claro, y no siempre andaba uno con bolígrafo y de pronto a la peladita que me preguntaba, le daba el teléfono y yo no lo memorizaba. Mire, por ejemplo, el de los clasificados del espectador viejo es 3627700, por ejemplo. Claro. Ya no se usa, claramente. No, yo me siento a veces en esas botanas de corriente que tengo y me agarro a revisar todos los números que están en memoria que manejé hace 40, 50, 60 años y ahí están. Y ahí están. Otra necesidad era otro momento porque aquí usted con esto tiene todo. Es que el celular prácticamente lo da muchas cosas a la vez. Limita el cerebro humano la cosa más impresionante. El ejercicio. Lo deja de ejercitar. A eso voy a decir que se lo ejercita tanto. O sea, realmente el celular, por ejemplo, reitero, para la gente de radio ahí está la noticia del segundo. Por eso es que esto dejó de ser tanto noticioso. Porque usted lo ha dicho, Marina, eso es que la noticia antes sí era muy válido. Creo yo, ya hoy es muy difícil. El periodista. La noticia la tiene aquí al instante. El periodista era de calle. Exacto. Sí. Sí, ahora el periodista de comunicados. ¿Me entiendes? Por eso el auge del negro Mina. Por eso el auge de todos esos reporteros, hermano. Darío Gómez y demás y una cantidad de reporteros porque era desde las cinco de la mañana en las calles. En la galería buscando la noticia. Hoy no es a través de un comunicado que le manda ahí la secretaría de no sé quién. No tenés. Y la noticia usted la tiene ahí al instante. Porque si en este momento pasa algo, Cristiano Ronaldo, aquí llega inmediatamente la noticia, la información. O Florentino Pérez. Pero antes no era así. Usted nos puede decir, Marino, antes no era así. Antes era más complicado y cómo así, por dónde averiguamos. Y después de un mes te vas cuenta que había muerto no sé quién. Por ejemplo, el caso de Florentino Pérez, nosotros nos íbamos enterado una o dos semanas después. ¿Con qué decías, Andrés? Que, por ejemplo, en ese caso lo de Florentino Pérez, las declaraciones, nosotros aquí en Colombia nos íbamos enterado una o dos semanas después. Y eso. ¿Y eso? Claro. Y eso porque alguien venía de vacacionar por ahí en España. Entonces, traía un periódico de esos. O traía un gráfico de Argentina y unos enteraban las cosas en Argentina. Entre otras, los viajeros, eso era un regalazo que uno tenía. Yo tenía el capitán Bonilla de Avianca y el capitán me traía periódicos de por allá de Europa y todo eso. Imagínate. Algunos los agarraban al revés sin darme cuenta. Ustedes recuerdan a Andrés Alcedo transmitiendo partidos viejos de Bundesliga. Sí, señor. Entonces, esto cambió mucho. Pero esa subida por allá los techos de mamá como de la antena y luego cuando llovía había dejado tres, cuatro goteras moviendo Texas por allá. No, no, no. Y vaya y rompa la teja. Qué camello, viejo, qué camello, ¿no? Si quedaba algo lluviosa la imagen, pues usted se resignaba y decía, ¡ay! Deja ahí. Ahí está bien. Dejala ahí. Ahí se ve. Claro, porque es... Ahora, si no es HD, hermano. No, y se acostumbra de verdad uno a esta comodidad. Claro. O sea, si usted ya no ve así con esa excelencia, a usted ya le parece, no, se dice, no, eso no sirve. Y por lo tanto dolor en la espalda, en la cadera, en los jarretes, en toda parte. Porque tienes poca movilidad. Sí, claro. Sí. Sí o no. Claro, usted ya se mantiene ahí con un aparato ahí moviendo y dándole dedo de aparato. No solo es un camello la parada de aquel, sino también la de uno. Tu aparada es un camello después de cierto tiempo. Ahora, los televisores también diferentes eran, ¿no? ¿Ese televisor de perillita que había que dar una cantidad de vueltas? Sí, sí. Eso sonaba, ¿no? Tenías que levantarte allá a cambiar el canal. Sí, sí. Igual yo rompa la perilla. El famoso televisor Sharp. Que en su momento fue un auge tremendo, ¿no? Sí. Porque venía empotrado, venía con un mueble y con cuatro patas. Eso era grandísimo. Y con patantes y toda la cosa. Nada en descaso como lo de hoy que es pequeñito el televisor o por lo menos no ocupamos espacio. Es una laminilla pegada a la pared. No, o sea, antes no. Esas eran unas patas, ¿no? Pero te digo, venían empotrados en un mueble y tenían cuatro patas ahí. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Claro, y eso había que darle vuelta a la perillita. Y rompa la perilla a ver cómo le va. Ah, sí. No, hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Y existía uno que llaman las abuelas hablaba mucho del televisor de tubos, ¿era? Que eso había que... Claro, el de tubos. Que esperar, que calentaran los tubos. No, igual que la radio. Sí, sí. ¿Cómo era eso? El radio igual. Y uno era el control remoto de los papás. Vaya y cambia el canal. Yo recuerdo que había un, en mi casa, en la casa de mis padres, había un radio de los tubos. Eso... Prende la radio que están diciendo que a la media hora es la que prendía. Mientras se calentaban esos tubos. Es que se calentaba. Claro, mientras se calentaban esos tubos. Y de repente se apagaba, pero ahí en la casa había una maroma. Con mis padres fueron guarnecedores. Sí. Entonces, con un martillito de esos, con el cabo, lo tomaba por la cabeza y el martillo, lo introducías allá atrás en el radio y le dabas un golpecito a determinado tubo suavecito. Era un tema como de contacto ahí, ¿me entiendes? Y volvía otra vez la... Ya le cogían la magia a la cosa. Claro. Y con el televisor lo mismo, el de tubos. Eso demoraba. eso demoraba. Ahora aparecía un puntico primero. Puntico blanco, entonces iba encrechendo el puntico. Hasta ahí llegaba toda la pantalla y ya aparecía Pacheco o Doña Alicia del Carpio o Otografenstein o César Luna. Personajes claro y ausentes relevantes de nuestra televisión colombiana. Qué tremendo, ¿no? Pero también en algún momento, esto cuenta mucha gente, era un lujo tener un televisor, ¿no? Hasta que nos llegó un lujo. Fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Don Alberto era los Flamengos y Botafogo, ¿me entendés? Y el gremio de Porto Alegre pero que han jugado como tres meses atrás. Ah, pero qué maravilla, pero qué maravilla. Y llegar a lo de hoy que es una tecnología pues avanzada. No, imagínate, eso está todo también. No, llegamos y hoy que es, sale Boca, ahí está River, y Gal, Gal. Todo cambió. Gal, Gal, Preguntan por acá en esos televisores de tú no me podía ver el no porno. No, hombre. ¿Qué? ¿El no porno me podía ver ahí a blanco y negro? No, hombre, no, no hay tiempo, no, no hay tiempo, Preguntan usted por porno en blanco y negro, no, no, para nada. Y me está en televisión blanco y negro, el negro del Guasano salía de la pantalla. Había que recorrerlo con mi lanta. ¿No se había descubierto todo eso? No, 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 y el padre García Herrero nunca faltó, pues. Sí, en parte de cáncer yo, mi niñez está viendo el padre García Herrero. Minuto de Dios, minuto de Dios y todo eso. Minuto de Dios, ¿eh? Sí, claro, un cambio de plástico, claro, minuto de Dios. Señor, en tus manos dejamos la noche que termina y el día que comiere, ¿no? Pues, sí, la noche que ya pasó, no, el día que ya pasó y la noche que que llegue. Sí, sí, que lo dice el que tenemos ahora. Digo Jaramillo se llama. Sí, el reemplazo del hombre, sí. Pero, él inmortalizó eso. Sí, claro. Pero era muy agradable, me parecía a mí, me parecía muy... Y el banquete del millón, el banquete del millón. El banquete del millón. Claro. Que eso era Benjumea, ¿no? Eso, eso lo hacía el padre también, ¿no? Sí. Ahí estaba el padre, eso como que era un tecito ahí con una rodajita de pan y era que era un melón. Era un caldo, yo recuerdo... Un caldo era, ¿no? El caldo más caro del mundo. Sí, un magui, un pusillito de magui ahí con un par de unas rodajitas para... Pero eso era para una obra social. Recuerdo Naturalia. Lo recuerdo mucho. Y la Himalaya. Todo eso, sí. Pacheco. Una delicia. El gordo Benjumea. Y, hermano, pues, ni sombra de ver fútbol. Ahora, pues... ¿No? ¿Dónde? Bueno, a propósito, algo que anunciamos ya como que se da, ¿no? ¿Cómo se lo compró fue Disney? ¿Compró toda esa cuestión de... Sí, señor. Pues ahora hay que garpar, mi hijo, hay que garpar. Habrá que garpar de aquí en el antepadreo de los partidos que estaban de gratiniano. O sea que, olvídate de Champions y toda esa cuestión. ¿No es a partir de agosto? ¿Hacía la vuelta o no, Andrés? Sí, fíjense, para darle la entrada, Star Plus, o Star más, los canales de Fox ahora se llaman Star. Ya. Ahora hay una plataforma nueva que se llama Star Plus que va a arrancar el 31 de agosto y en los canales de Star Plus, como Netflix, como HBO, como Amazon Prime, como todas las plataformas de streaming, esta Star Plus va a tener la programación de Fox, pero también va a tener la programación de ESPN. Es decir, todo lo que estamos viendo hoy es por ESPN, Libertadores, Sudamericana, Champions, Europa League, etcétera, todo va a ir a ESPN Plus. Seguramente los canales se van a mantener al aire un tiempo por la televisión que ya tenemos, pero paulatinamente esos contenidos todos van a ir al streaming, todos por internet y hay que pagar así como se paga Netflix, así como se paga Prime, eso es como se paga HBO, se va a tener que pagar ESPN Plus y por ejemplo en HBO Max que ya salió hace 15 días, en HBO Max para México ya por ahí van a ir los partidos de la Liga de Campeones de Europa en exclusiva, es decir, ya por televisión no se van a ver en México los partidos de Champions sino solamente por stream, es decir, si usted no paga y si usted no tiene internet y un televisión inteligente no vio fútbol. Bueno, ¿cómo te parece? Por aquí me dice Diego Fernando Silva No, yo estoy por Pirata TV No, no, pero si esto lo ubica en serio Andrés no se va a poder entonces, o sí, o todos lo bajan Pirata también. Sí, tocó Piratini, Piratini, la Eurocopa Pirata TV Siempre se podrá, los piratas no mueren. Por aquí Diego Fernando Silva de New Jersey nos anota lo siguiente dice, lo más porno que veíamos por esa época era el desfile de traje de baño del reinado de Cartagena ¿cierto? Claro, ese era el buen también. Los tobitos eran cercanos. Era la única forma que veíamos en televisión una buena pierna, pues. Mujeres bonitas, la única manera. Y veían el reinado con esa intención pasional, con esos instintos, ¿en serio? Pues sí, no, no, para que no echamos mentiras. Muy bueno, muy bueno, para que no echamos mentiras. Era su pedacito de no por. Imagínate pues que Doña Gloria Valencia utilizaba un cuello hasta por acá. Sí, ¿no? Sí. Casi hasta el mentón. No, de verdad que sí. No mostraba nada. Unos ojos, unos ojos deliciosos, lindos, todo lo que tú quieras, un rostro fantástico pero con ese cuello hasta por acá, arriba, un cuello de tortuga, pues. Sí. Después tenía a Teresa Gutiérrez. No, tápela. Tápela en paz, descanse tan linda. Entonces, hermano, llegaba el reinado de Cartagena en las peladas de diecisiete, dieciocho, diecinueve años. ¿Eh? La flor naciente. La flor naciente, correcto. Entonces, la noche, la noche esa del traje de baño, hermano, eso era sintonía total, viejo. Claro, claro, por eso es que yo recuerdo Doña Flor y sus dos maridos. Esa fue de las primeras que se vio acá con ese contenido. Ah, claro. Sonia Braga. Sonia Braga. Eso fue lo primero que se vio acá. La señora tenía a sus dos maridos, uno que estaba en otra dimensión y otro acá. Sí, el lugar ha muerto y se encaramaba en el armario a joderlo cuando el otro iba a apoyar el burro. Una historia, pues, rocambolesca, pero así fue, uno en otra dimensión y el otro acá. Sí, claro. Fallín. Fallín. Por eso su momento fue escándalo aquí en Colombia lo de Margarita Rosa de Francisco con Aparo Grisales. Claro. El que fue... Ya con el patrocinio ya eso... Las Sinojosas. Las Sinojosas. ¿Con el patrocinio de quién? De Doña Arepa. Y después, gracias a la periólica, apareció Chica da Silva. Claro. Ese influyó en Castro, Ese como que influyó en el politólogo. Otra diferencia. Hablando de todas estas cosas de la... Mucha cercanía con Brasil. Sí, usted tiene su chica. Hablando de otras diferencias que tienen que ver también con esto de la actualidad, la modernidad. Es que ahora usted, por ejemplo, tiene Netflix. ¿Qué le contaron? ¿Qué le contaron? Lo más porno era Benígil. ¿Ah, sí? Ahí se veían... Ahí se veían senos. En Benígil se veían senos. Y el calvito ese que le pegaban rapidito a ese Benígil. Y albeiro... Albeiro Pozo Montoya dice, pues una famosa frase, señorita, lo conocí en una pollería. de Perú. Eso era la peruólica, claro. La pollería, sí. Y otra... Otra diferencia... Una pollada. Otra diferencia esta de la modernidad y los avances es que usted antes recuerda a usted, Marino, para ver esas películas usted, por ejemplo, en Panamericana. A las 10 de la noche era la película... La Estelar. Sí. Y usted llegaba a esa hora. A las 10 de la noche usted prendía. Ahora no, porque usted ahora tiene Netflix y ve la película cuando quiere, inclusive se ve un pedazo y por la tarde al otro día se ve otro. Sí la para. O sea, usted tiene un contenido... La modernidad es tremenda. Usted tiene el contenido que quiera ahí, por ejemplo. Sí. ¿Usted lo tiene? Porque es muy diferente, por ejemplo, cuando existió el VHS que al final tampoco supieron arreglarlo bien, eso se dañaba, eso no. Y el VHS era peor. Pero cuando ya llegas... Y las cabezas. No, cuente a las cabezas y hay que limpiarlas con una... Con un topito ahí. Y usted adquiraba la película y hay de que no la entregara rebobinada, le corraban multa. Sí, señor. Claro, gastaba las cabezas. La rebobinada gastaba las cabezas. Y llegaban y se llevaban esos. Entonces vendían inclusive aparte un aparatico para devolverlas. Sonaba como una licuadora, sí. Se robaban esos cosas también de los VHS, se los robaban. Nada, entalquilaba eso y no lo entregaban. Y había películas buscadas y toda esa cosa. Pero mire, usted ahora en Netflix, usted ve lo que... Ahora se llaman series que antes eran novelas, porque por ejemplo la niña que está en Netflix, la serie colombiana aquí fue vista como novela. Y entonces ahora ya es serie. Usted tiene que estar a la hora en la casa porque quién te iba a repetir eso. En cambio ahora... Ahora no. Ahora usted se ve tranquilamente, por ejemplo, la gente que está viendo El Señor de los Cielos en Netflix, cinco temporadas, siete temporadas, perdón, cada una de cien capítulos. Sí, claro. Y usted lo ve como quiera. Usted lo ve como quiera, como desee, y de esas hay muchas. No, suena el teléfono y la paras. ¿La para? Pero usted antes no. Usted estaba viendo la película y le hablaban y usted decía... No, no, espérate, espérate. ¡Papá! ¿Qué fue? ¡No estoy! ¡No estoy! ¿Sí? Para no pararte ahí. Exactamente. Pero a mí en este programa me quedó claro que esa chica a Castro pues lo influenció. Sí, claro. Y que a usted, Marino, el reinado también era lo suyo. Sí, el reinado me jodió también. Sí, hay que decirlo. ¿Y el pastor con la guionosa? Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? No, eso se veía. Usted lo vio a eso, Marino, en esa época. ¡Claro! ¡Claro! Como veinte veces. Y escondidas, ¿no? Es decir, si alguien se ha acercado y uno, ¡pum! Cambia el canal, cambia el canal. No, para analizar los planos y todo eso, ¿no? Esta programación era tarde, ¿no? Once de la noche, a las doce. Esto no era temprano, ¿no? Era tardeli. Sí, claro. Oye, me han apagado esos canales. Los canales los apagaban también. Sí. Acá en Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Cierre, cierre. Once de la noche, cierre. Es que, sí, es verdad, los apagaban. Es que Marino y Andrés, la televisión está privada, que llaman, recién en Caracol. Me dan las tres, las cuatro viendo películas, amigos. Y a ustedes les gusta sobre la noche. Pues imagínate. Bueno, RCN y Caracol aparecen hace ¿cuántos años? No, ya está en el 98. Antes del Mundial de Francia. Para el Mundial de Francia, correcto. ¿Cómo ha pasado tiempo yo? Eso fue una novedad. Es más, recuerdo que la primera transmisión completa de Caracol Televisión como canal fue el partido México-Bulgaria de Francia 98. Sí, señor. Correcto. Qué bien traído su Andrés Castro, claro. México-Bulgaria en el 98. Estaba Nacho González ahí en la portería, creo. Sí, señor. Arquero de México. Era actor de... De... A ver, no telenovelas ni radionovelas. Eran las... ¿Cómo se llamaban? Fotonovelas. Fotonovelas. Porque también tuvimos fotonovelas. Ah, sí, por supuesto. Aquí en Bogotá ya se consigue. Ah, ¿se consigue fotonovelas? Sí, sí, sí. Todavía viejas, claro. Pero se consigue. Qué macana, claro. Qué macana. Bueno, muchachos. Hay un programa aquí en Musidramas. Musidramas muy bueno, Marino, ¿no lo vio? Musidramas con una canción y la historia de la canción muy bueno. Eso se acabó, esa es una muy buena idea. Una canción y la historia actuada de la canción. Y el par de los historios ahí que luego lo reemplazamos Mau y yo, luego lo reemplazamos Mau y yo en la televisión, el de Subiría y Don Abelardo fueron Benavides. Sí, sí, sí. Luego lo reemplazamos Mau y yo. El pasado en presente, ¿no? El pasado en presente, sí. El pasado en presente. Sí, claro, el pasado en presente los dos vios ahí. Los dos vios viajaron y lo reemplazamos Mau y yo. Como esas noticias, pues, esas novelas, perdón, son viejas como los cuervos. Sí. Sí, un cuerpo ajeno y así. Azúcar, viejo azúcar. Azúcar. Los victorinos. Sí. Los victorinos. Y el domingo, y el domingo que se iba a perder a Don Chinche, pues. Buenísimo. Buenísimo, con el culero Casanova. ¿Cómo se llama? Que tenía un actor gringo, Andrés. Yo te quiero pecas. Yo te quiero pecas. Como no. Y hay una serie muy vista, un ángel y un diablo, hablándole a un elemento para que... Tentaciones. Tentaciones. Esa sí que era buena. Esa tentación ni siquiera era muy buena, yo. Un ángel y un diablo hablándole y el hombre tenía que decidir al diablo o al ángel. Casi siempre al diablo. Siempre fue Diego León. No, yo es el ángel. Y Andrés y Marino, actrices hermosas. Esa Nori Rodríguez. Marta Liliana Ruiz. Marta Liliana Ruiz. Qué linda. Y esta María Eugenia... Dávila. Dávila. Muy linda. Muy hermosa. Y estaba Gloria... Gloria qué? Bueno, Gloria de Dios era. Con una particularidad, mostrando muy poco. Marta Liliana Ruiz, una mujer hermosa. Yo creo que nunca le dimos... Oye, estaba también unas presentadoras como esa... Viana Ruiz. Viana Ruiz. Viana Ruiz. Qué linda. Y a mí la llevó a SMI. Qué divina. Viana Ruiz, qué linda. Sí, señor. Y la otra paisa esta, la flaca linda también, que se conserva muy hermosa, ya muy mayor. La paisa esta, hombre. A ver, ayúdame, Andrés. Ah, María Cecilia Botero. Botero, María Cecilia Botero. María Cecilia Botero, muy linda. Linda, hermosa. Presentó el noticiero de las siete. Bueno, tampoco podemos dejar en esta lista de mujeres hermosas a... Hago referencia a eso porque no recuerdo el nombre, pero la de Pablo Escobar y inclusive de los dos días. ¿Cómo se llama? Presentadora de... Cecilia Vallejo. Linda. Claro. Qué mujer. Y una que no era muy linda. Ay, pero joder, presentando esas noticias. La Judy... ¿Yudy qué era? ¿Qué noticiero salía? ¿Ah? Televisión. ¿Qué noticiero? De televisión, noticiero de televisión. ¡Hombre! Judy se nos queda, no. Judy. No puedo asesorarlo ahí. ¿Yudy qué? Porque Judy Enrique era la actriz, nada que ver. Sí, sí. Esta es una feola ella, pero carajo, qué mujer es esta. Qué mujer, hermano. ¿Una feola? Sí. Una hija de don Vicente Feola. La hija de Vicente. Una hija de don Vicente Feola. Pero te quiero decir, ya voy a acordar el nombre ahora, cómo presentaba la noticia de esa mujer, esa voz. Por favor, esa entonación. Oh, qué barbaridad. No, y las voces de los hombres también presentando noticias, ¿sabes qué usted lo dice? El castrillón. Uf, esa voz lo acariciaba. ¿Y el marido será? Con su cara, con su cara así medio perfilada para que no le viera una cicatriz que tenía en la cara. Ah, esa era la, esa era el castrillo del misterio. Claro, por eso, medio perfilado. Uy, pero una voz hermosa. Esas voces, esas voces existían. La televisión. El noticiero de Kripton. Kripton, noticiero Kripton, creo que Marino se refería a Judit Sarmiento. Judit Sarmiento, sí. Yo dije Judit Sarmiento. Muy bueno. ¿Cómo, hermano? Muy bueno. ¿Cómo? Por favor, yo no, hasta hoy no vi otra mujer con esa entonación, con esa voz, con esa categoría, ese nivel para presentar noticias, como Judit Sarmiento. Ah, sí, es verdad, pero la voz de Alberto Piedradita. No, fantástica. Uy, y la de Autógrafo es increíble. No, esos hombres acariciaban con esa voz. Claro, hombres acariciaban con esa voz. Es que eso era el primer requisito para hablar frente a un micrófono. La voz. La voz. Eso cambió. Claro, ahora es entre más aflautada y más fea sea la voz y más ignorante sea el personaje, mejor todavía. Feliz día, mi estimado Andrés Castro, politólogo, gracias muy querido por la compañía. Mañana estaremos de nuevo con el líder, Dios mediante. Sí, señor, un abrazo a usted, al pastor y a todos que sigan allí en De Taquito con Marino. Bye, bye. Y ahora ponemos recordar y vivir del Cuarteto Flores. Recordar y vivir porque este recuerdo ha sido extraordinario. Bye, bye. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.